En 1914 el imperio otomano se centró en los frentes del Cáucaso y el Sinaí, pero Mesopotamia tenía cierto valor estratégico y por esa misma razón se había empezado a construir un ferrocarril en 1888 que uniera Constantinopla y Bagdad, una vía de 1.600 kilómetros que sufragaron los alemanes con el fin de tener acceso al puerto de Basora, en el Golfo Pérsico. Para la Primera Guerra Mundial el ferrocarril no había sido terminado, pero ya era posible realizar el trayecto en 21 días. Los alemanes buscaban con este ferrocarril tener acceso a sus colonias asiáticas, evadiendo el canal de Suez. Tras la entrada en la guerra del Imperio Otomano, los británicos temieron por la seguridad del petróleo persa y decidieron tomar la salida turca al Golfo Arábigo. La mayor fortaleza otomana en la zona era el Bastión de Fao. Planificaron un desembarco en Fao, que lo realizarían comandos de la Royal Marines y la XVI Brigada India. Antes del desembarco, la carabela Odín dejó fuera de combate a las baterías turcas y allanó el camino a los 600 hombres que desembarcaron el 6 de noviembre de 1914 con dos cañones de montaña. La Fuerza Expedicionaria Británica avanzó rápidamente por las pobres defensas turcas, que se entregaron en gran número. Siendo capturadas varias piezas de artillería intactas, una explosión de artillería mató al comandante del fuerte, llevando a lo que quedaba de guarnición a huir en desbandada. Tras el desembarco, la 6ª División India continuó el ataque, capturando el día 22 la ciudad de Basora, un importante centro industrial y de comunicaciones que forzó a los otomanos a retirarse hasta Kurna, donde esperaban resistir con la frontera natural que formaban la unión de los ríos Tigris y Éufrates. El valí de Basora contaba con mil hombres, mientras el general británico avanzaba desde el sur con 2.100. El 3 de diciembre dos batallones indios y una compañía británica atacaron Kurna mientras los barcos ingleses bombardeaban la ciudad desde Éufrates, pero no lograron consolidar las posiciones al otro lado del río y se retiraron. El día 6 lo volvieron a intentar con tres regimientos teniendo el mismo resultado, por lo que el día 8 mandaron a dos regimientos avanzar hacia el norte y buscar un punto más favorable para cruzar el Tigris. Lo cruzaron y rodearon la ciudad desde el norte, quedando bajo fuego artillero durante horas. Al anochecer pactaron con los británicos la rendición incondicional de la ciudad, entregándose 42 oficiales y mil hombres frente a las 280 bajas británicas. Ya en enero se reemplazó al general del grupo de ejércitos de Irak, Suleyman Askeri, tenía objetivo de retomar el territorio perdido, pero el frente de Mesopotamia vio aún más reducida su importancia tras el desembarco de Galípoli. Suleyman reunió 4.000 hombres del ejército profesional y unos 14.000 irregulares árabes y kurdos para atacar Shaiba. El 12 de abril comenzó a lanzar fuertes ataques contra el campamento británico, sufriendo gran desgaste las tropas profesionales. Cuando la caballería británica contraatacó, los otomanos sufrieron 2.400 bajas frente a las 1.500 inglesas, teniendo que retirarse con el propio Suleyman herido, que ya en el hospital de Bagdad acabó por pegarse un tiro. Le reemplazarían Mureddin como jefe del grupo de ejércitos. Viendo en abril que el frente llevaba estancado desde diciembre, el alto mando británico asignó a John Nixon como nuevo jefe de operaciones del sector de Mesopotamia. Este asignó a Charles Townshend un pequeño ejército con el objetivo de avanzar hasta Kut y, si era posible, hasta Bagdad. Charles avanzó hacia el norte pegado al Tigris y derrotó en inferioridad numérica a varias fuerzas otomanas. Llegó a capitular la ciudad de Amara con el desembarco de 30 soldados. Los periódicos se hicieron eco de sus hazañas y anunciaron la inminente caída de Bagdad. Más al oeste, el teniente general Gorinx capturó a Nasiria en julio. El verano en Mesopotamia fue muy duro, el calor era terrible y el paisaje carecía de árboles, por lo que los soldados recurrían a cavar junto a los ríos para refugiarse del sol. Nixon presionó para recibir más hombres, pero le denegaron la petición puesto que cada vez estaban más lejos de la costa y era complicado abastecer a los hombres en el frente. Además, la India era incapaz de llevar más hombres a Mesopotamia, puesto que todo su ejército estaba luchando en Europa. A finales de septiembre, la guerra se tornaba mucho más complicada para los aliados. Rusia no paraba de ceder terreno, Bulgaria había entrado en la guerra del bando alemán, por lo que era cuestión de tiempo que conquistaran Serbia y Montenegro, además de que a los ingleses les preocupaba un ataque yihadista en Persia o Afganistán. Con esta situación en la guerra, los políticos pidieron que se tomara Bagdad, un movimiento que los militares calificaron de imprudente, conociendo la mala situación logística de la zona. El ministro de guerra otomano se dio cuenta de que el frente de Mesopotamia tenía cada vez más importancia y movió a la zona dos divisiones más. El 22 de noviembre comenzó una batalla en Tesifonte, 40 kilómetros al sur de Bagdad, que duró cinco días y quedó en punto muerto, con los dos ejércitos retirándose de la zona, pero Nuderin se dio cuenta de que los ingleses se retiraban y comenzaron a perseguirlos. El alto mando británico ordenó defender Kut por motivos políticos, cuando esta población se encontraba aislada y sería muy complicado establecer una línea de suministros. El 7 de diciembre de 1915, los otomanos establecieron un cerco alrededor de la ciudad que duraría cinco meses. Los británicos les ofrecieron dos millones de libras por la liberación del cerco, en el que habían más de 13.000 hombres, pero los otomanos no lo aceptaron y el 29 de abril de 1916 capitularon siendo uno de los capturados el propio Charles Townshend. Durante el asedio los británicos contarían 43.000 bajas y los otomanos 10.000, además de la captura de seis generales ingleses. La derrota se producía justo tras la retirada de Gallipoli y tras ella se sustituyó a todos los jefes implicados en la campaña. En los siguientes seis meses, el general Stanley Maut recibió muchos y mejores refuerzos, triplicó el número de hombres y comenzó la ofensiva el 13 de diciembre. En febrero retomaron Qut y a principios de marzo llegaron a las afueras de Bagdad, donde los otomanos, tras perder las primeras posiciones, se desorganizaron retirándose algunas tropas y cayendo 9.000 prisioneros. ¡Gracias!